¿Qué tal? Muy buenas tardes compañeros. Con este crédito, el cual el Estado asumirá la deuda para cancelar a la caja, la institución podrá desarrollar proyectos de infraestructura como la ampliación de la construcción del nuevo hospital de Cartago, también en Turrialba y un nuevo hospital en Golfito. Quiero comentarles que también se pretende utilizar estos recursos para lo que sería disminuir la lista de espera. El ministro de Hacienda, Elio Fallas, explica un poco cómo va a ser este desembolso. Los aspectos financieros, el préstamo otorgado por el Banco Mundial por un monto, como ya se ha dicho, de 420 millones de dólares, tiene una contrapartida de la caja por un monto de 1.155 millones de dólares y un plazo de desembolso de 6 años. Los recursos vienen a reforzar el plan estratégico que tiene la institución en beneficio de la gestión y operación de los servicios que brinda a la ciudadanía. Otro detalle importante es que el programa de fortalecimiento de la seguridad social tiene un costo financiero sumamente favorable para la hacienda pública. En términos generales, se estima que las condiciones financieras del préstamo permitirán generar un ahorro entre 13.5 y 17 millones de dólares en relación con las tasas de interés del mercado. Adicionalmente, el informe del banco señala que los recursos del préstamo del banco permitirán capitalizar a la caja sin generar presiones en el crédito disponible para inversión y consumo. Recalcar entonces que son 420 millones de dólares lo que estaría pagando el Estado a la caja costarricense de seguro social en un lapso de 6 años. Eso sí, la caja tendrá que ir cumpliendo ciertos objetivos y de esta forma se estaría también dando el desembolso de estos recursos. Compañeros, muy buenas tardes. Esta es la información. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias.